Vicente se fue, que hay gente que está abusando de su nombre, hicieron una serie. A solo unas horas del estreno de la nueva serie, El Último Rey, el Hijo del Pueblo, la bioserie de Vicente Fernández, creada sin autorización de la familia del Charro de México, o del propio Vicente Fernández, ahora es Doña Cuquita Abarca, quien realizó un nuevo video poniéndose en contra de Televisa. Al parecer Doña Cuquita está en total desacuerdo en que se haga esta bioserie. Quiero decirle a todo el público que estoy muy triste por todo lo que está pasando ahorita. De manera muy contundente, Doña Cuquita Abarca mencionó que ella no está sola, ya que tiene todo el apoyo de su familia y de todos los fanáticos del conocido Charro de México. Por supuesto que su público la apoyará incondicionalmente, pues ella menciona que así lo había querido el rey. Además Doña Cuquita menciona que confía plenamente en las leyes de México, porque no quiere que se aprovechen de la imagen de su esposo, ya que él no está en este mundo ahora. Vicente se fue, pero creo que hay gente que está buscando de su nombre. Este nuevo comunicado se ha compartido a través de diferentes plataformas en redes sociales. Aquí podemos ver que Doña Cuquita tiene una postura bastante seria, mostrándonos cómo se siente realmente. Hicieron una serie desde octubre. La sacaron ahora que ya no está él. María del Refugio Abarca Villaseñor, a quien mejor conocemos como Cuquita Abarca, retomó el tema de la bioserie que Televisa empezó a realizar. Desde el mes de octubre pasado, Cuquita asegura que este es un acto. Nada leal. Qué casualidad que ellos deciden sacar esta bioserie al aire, ya que Vicente Fernández no se encuentra en este plano terrenal. Pero si él estuviera, me estuviera ayudando y me estuviera apoyando. Bajo ese contexto, muchas personas aseguran que ahora la familia de Vicente Fernández hará todo lo posible para que esa bioserie no salga a la luz. Precisamente porque Cuquita menciona que ella confía plenamente en las leyes mexicanas. Si creen que estoy sola, no estoy sola. Si creen que quieren abusar de mí, no. En las últimas horas, Televisa Univisión y la familia Fernández han generado una serie de comunicados que han hecho que tengamos demasiadas dudas al respecto de la bioserie. Hasta este momento no sabemos quién tiene la razón, quién no la tiene, quién está diciendo la verdad y quién nos está tratando de confundir. ¿Acaso debemos de ver esta bioserie que Juan Osorio produjo y que está interpretada por el mismísimo Pablo Montero? Si la vemos, estaremos haciéndole un mal a la memoria de Vicente Fernández. Tengo a mi familia, tengo a todo el público que me apoya y que creo mucho en las leyes. A través de un comunicado anterior, tanto Cuquita Abarca como su familia aseguraron que no quieren ni un solo centavo por parte de Televisa y que tampoco desean un homenaje a Vicente Fernández. Cuquita indicó que desde su perspectiva, simplemente ellos quieren hablar de un tema económico. Además, señaló a Televisa de prácticamente estarse robando la imagen de Vicente Fernández. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.